En el sector Villahermosa del barrio Obrero de Quibdó, la Policía Chocó, en coordinación con la Fiscalía, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal para Adolescentes, logró la captura de un joven de 20 años que era requerido por el Juzgado de Control de Garantías de la capital chocoana por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Se trata de alias Mochito, quien fue denunciado por los padres de su primo hermano, quienes informaron que esta persona al parecer accedía carnalmente y de manera reiterativa cuando el niño se encontraba a solas. A su vez, era víctima de intimidaciones con amenazas de muerte. La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar esta clase de hechos que atentan contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123 o al celular 321-241-2828.